Yo sé que tu castigo es verme Que te mueres de rabia cuando me ves llegar Que soy en tu existencia como la hierba mala Que se va prodigando sin poderse arrancar Yo sé que tu castigo es verme Que el correr de los años te ve enseñando a odiar Y desgraciadamente yo soy ese motivo Yo que con tu cariño he formado un altar Yo diera gota a gota la sangre de mis venas Por lograr de tus ojos mi presencia borrar Pero que quieres que haga si tu eres en mi vida El único refugio que me puede abrigar Yo sé que tu castigo es verme Por mis canciones sabrás Como pelando pasando rumbos y amores distintos Ando en el mundo probando Ya ves, mancornador ¿A quién te supues te trago? Si tu mal te lo buscaste ¿A quién le importa? Tus lagunas de pesares Al detener que en amor debemos ser pares Ah, árrame el ser Y viento de verte llorando por mí ¿Con quién te quejas si tu mal te lo buscaste? ¿A quién le importan tus lagunas de pesares? Al detener que en amor debemos ser pares ¡Ahorrame el sentimiento de verte llorando por mí! En este mundo hay quien dice Y no es nomás por hablar que aquel que a dos amos sirve Con alguno queda mal Tú tienes ese pecado, el refrán habla muy claro Y por si lo has olvidado, te los quiero recordar No pienses en decidirte entre quien quieres o yo Por mí ya está decidido, tú conmigo todo acabo Tal vez tú salgas ganando y a mí me toque sufrir Pero tu amor con esa otra yo no quiero compartir Con ti toda la vida Dijiste que me querías ¿Cómo iba a pensar mi bien? Y que ahí también me mentías No pienses en decidirte entre quien quieres o yo Por mí ya está decidido, conmigo todo acabo Tal vez tú salgas ganando y a mí me toque sufrir Pero tu amor con esa otra yo no quiero compartir Juntito a la Virgen Dijiste que me querías ¿Cómo iba a pensar mi bien? Que hoy también me mentías No pienses en decidirte entre quien quieres o yo Por mí ya está decidido, conmigo todo acabo Tal vez tú salgas ganando y a mí me toque sufrir Pero tu amor con esa otra yo no quiero compartir Con una carcajada Yo festejo Que vuelvas a buscar todos mis besos Cuando todo lo nuestro había olvidado Por fin yo vi tu orgullo doblejado Ya te arranqué de mi alma Ya te arranqué de mi alma Ya no quiero Que vuelvas a jugar Con mi cariño Qué lástima me da Verte tan solo Pero no quiero ya Ni ser tu amiga Nunca Nunca creí Mirarte derrotado Nunca pensé Que tu llorar supieras Con una carcajada Yo festejo Que quieras otra vez volver conmigo Qué lástima me da verte tan solo Pero no quiero ya ni ser tu amiga Nunca creí mirarte derrotado Nunca pensé que tu llorar supiera Con una carcajada yo festejo Que quieras otra vez volver conmigo Qué lástima me da verte tan solo Pero no quiero ya ni ser tu amiga Quiero decirte por medio de estas letras A donde te halles las tienes que escuchar Si estás con otra para hacer que me recuerdes Y si estás solo para que te haga llorar No creas que te odio Muy bien te compadezco Te ha condenado tu propio corazón Ingratamente sepultaste mi cariño Bajo la tumba de tu negra traición Y para siempre manchaste nuestro lazo El que había unido nuestras vidas Y para siempre manchaste nuestro lazo Y para siempre manchaste nuestro lazo Pero este mundo está lleno de traiciones Te compadezco mi pie no tienes perdón Y para siempre mancheaste nuestro lazo El que había unido nuestras vidas frente a Dios Pero este mundo está lleno de traiciones Te compadezco, viviendo tienes perdón Te compadezco, viviendo tienes perdón La vida a mí no me quiere La vida a mí me desprecia La vida me está matando, me está matando la vida Soy sol que brilló en el cielo Y el cielo me pertenece No más que por culpa tuya El cielo mío se me oscurece Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba es la vida No juega como muñecos, pero ay, que padre es la vida Y tú, pala, hasta que se canse Si estoy dormida te sueño Y en mis sueños te deseo Despierto y te siento lejos Porque no vienes cuando yo quiero Yo quiero vivir mi vida Yo quiero vivir mi vida Si quiera mientras me dura Amando y siempre cantando Aún en medio de mi amargura Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba es la vida Nos juega como muñecos Pero ay, que padre es la vida Ay, que caramba chiquitito Papacito, ¿dónde estás mi vida? Si yo no tuviera vida Si vida tú no tuvieras Qué triste sería la vida Si nuestras vidas ya no existieran Yo soy como la tortuga Que trae su concha de acero Al mundo le doy su tiempo Si rueda el mundo No más yo veo Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba es la vida Nos juega como muñecos Pero ay, que padre es la vida Me acuerdo a mi derrota Por eso quiero que me la cantes Con toda tu alma Para qué quiero la vida Si diste la despedida A mi pobre corazón Eres malagradecido Darás la misma salida A otra que te dé su amor Yo que siempre me reía De un amor que me quería Nunca pensé en el ayer Cuando todos lo pagamos Cuando el corazón lo damos Nadie lo quiere querer Ya me voy Ya me voy Con mi derrota A darle mi amor a otro Que me sepa comprender Volveré 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 Cuando todo haya pasado Cuando todo esté olvidado Y que me sientas segura De no volverte a querer Que lindo canta Samari No cabe duda Ya me voy Ya me voy Y que me voy Segura De no volverte a querer De no volverte a querer Pa' que veas Pa' que veas Lo que se siente Pa' que sientas Lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone Este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto Lo que tú me haces penar Le daremos Le daremos tiempo al tiempo Ya verás Si no resientes El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas Cuando tú me veas Con otro Ya verás Lo que se siente Ese orgullo Que te carga Por el suelo Por el suelo Yo creí Yo creí Volverme loca Cuando todos Me decían Que el amor Que tú me dabas Era solo Falsedad Todavía te preguntaba Que si ya no me querías Al menos fueras sincero Y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre Ese soy Ese soy mi sentimiento Si a tu madre No respetas ¿Qué me puedo yo esperar? Pa' que veas Lo que se siente Pa' que sientas Lo que siento Te lo juro Por mi madre Que me las voy a cobrar No vengas A buscarme No vengas A inquietarme Que todavía te quiero Igual o más Que ayer Es cierto Que al mirarte Me ha dado Mucho gusto Lo menos Que esperaba Era volverte A ver Fue tanta mi alegría Que tuve Loco impulso De estrecharte En mis brazos Y ponerme A llorar Pero cuando Me acuerdo De lo que Tú me has hecho Ni loca Te lo juro Te volvería A besar Corazoncito Primero muerta Que volverte a amar Desde que te conozco Me has hecho Tanto daño Que si no me he matado Es por respeto Es por respeto A Dios Hay alguien A quien odio A esa mujer Que quiere Pero ni a ella Quiero Verla Verla Como estoy Yo sé Yo sé que andas Diciendo Que el día Que tú lo quieras Me tienes A tus plantas Implorándote Amor Es cierto Que te quiero Pero aún Tengo vergüenza Si yo vuelvo Contigo Que me castigue Dios Una paloma blanca Hace mucho tiempo Se encuentra herida Quiere subir al cielo Velo volar No puede llorar Y suspirar Se para en la montaña Descansa un poco Y luego me mira Con su piquito de oro Quiere decirme Que anda perdida Ay la 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 Ay la 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 De que quiero curarte Paloma blanca Paloma mía Sé que dentro de tu alma Hay una queja Que te envenena Si quieres arrancar Si quieres arrancar la vena A mis brazos Dime tu pena Yo quiero ser tu dueño Para librarte De esta condena Ábreme ya tus alas Paloma blanca Paloma buena Ay la 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 Ay la 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 Ve que quiero adorarte Que seas por siempre Mi compañera Sé que dentro de tu alma Hay una queja Que te envenena Si quieres arrancar la vena A mis brazos Dime tu pena Yo quiero ser tu dueño Para librarte De esta condena Ábreme ya tus alas Paloma blanca Paloma buena Ay la 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 Ay la 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 Ve que quiero adorarte Que seas por siempre Mi compañera Ay 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 Para Malia Cántale con el corazón Tal como soy Me tienes que querer Me tienes que querer Sin condiciones No debes de pedir Explicaciones Me tienes que aceptar Tal como soy Tal como soy Jamás preguntaré Por tu pasado Por tu pasado Tu libro del ayer Está cerrado Porque para mi amor Acabas de nacer Vivamos nuestro amor Hasta el delirio Y demos Y demos rienda Suelta la pasión Que yo te de querer Mientras tu puedas Quererme Tal como soy Tal como soy Ay Para Malia Dile algo Amorcito Si me has de querer Quiereme Tal como soy Claro que si Tal como soy Tal como soy Jamás preguntaré Por tu pasado Tu libro del ayer Está cerrado Porque para mi amor Acabas de nacer Vivamos nuestro amor Hasta el delirio Y demos rienda Suelta la pasión Que yo te de querer Mientras tu puedas Quererme Tal Tal como soy Amorcito mío Que la suerte Este contigo ¿A dónde que más valga? ¿A dónde? A buscar otro cariño Tan sincero como el mío Ni cuándo ¿A dónde con tu orgullo? ¿A dónde? Hoy te llevo a tu destino A buscar en el camino Me olvido Me olvido Me olvido Ma yo tendré Mi noche Divina Cuando vuelvas a mi vida Y restañes esta herida Que hoy me dejas Al partir Cuando vuelvas a mis brazos Y me digas tiernamente Que olvidemos para siempre Y me quites de su furia Buen viaje Buen viaje A donde vayas Buen viaje Que la suerte Que la suerte Estén en tus manos Que se cumplan Tus anhelos Mi cielo Mis penas van contigo Mi vida Hoy te llevas Mi cariño A rodarlo por el mundo Sin rumbo Mas yo tendré Mi noche Divina Cuando vuelvas a mi vida Y restañes esta herida Que hoy me dejas Al partir Cuando vuelvas a mis brazos Y me digas tiernamente Que olvidemos para siempre Y me quites de su furia Buen viaje A donde vayas Buen viaje